Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Acá estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles hasta ahora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol. El mejor espectáculo del mundo. Como siempre, Costa Deportes, tu canal, estamos comprometidos con toda esta información del mundo del fútbol en esta época de fin de año. Así que esté pendiente a este canal en diciembre y a principios de año porque no lo vamos a abandonar. Bueno, hoy la última noticia que tiene que ver con Junior es la de un refuerzo que está prácticamente listo. Señoras y señores, está de un pelo, como dicen los hombres del interior del país. Está ya de un cacho, como decimos acá en la costa atlántica. Rafael Pérez, el cartagenerísimo Rafa Pérez, volvería al Junior de Barranquilla. ¿Qué hace falta para que Pérez estampe de nuevo su firma con el equipo? Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de los refuerzos del Junior, de las novedades que tenemos y una entrevista de Carlos Baca donde habla de su futuro con el equipo. ¿Qué dijo Carlos Baca? Bueno, ya le vamos a comentar todos estos detalles. Y bien mis amigos de Costa Deportes, tu canal, gracias, gracias a ser muy amables por estar en la sintonía hasta ahora de este canal. Ya tú sabes, dale like al vídeo, ya somos 164 mil. Estamos cerquita de los 165 mil suscriptores, pero queremos que usted nos ayude no solamente a llegar a 165 mil, sino a 170 antes de que se acabe el año 2023. Se puede conseguir con su apoyo, mucha gente que mira las noticias, pero no se suscribe. Suscríbase para que le llegue la notificación de los nuevos vídeos que tenemos aquí en YouTube, pero para eso también tienen que activar la campana de notificaciones, como ya dije. Bueno, Junior, para la próxima temporada 2024, primer semestre, con Copa Libertadores a bordo, ya tiene dos refuerzos, ¿verdad? Dos refuerzos, dos volantes. Fabián Cantillo, que es un jugador que puede ser utilizado como volante mixto, como volante interior, jugador, un poquito más adelantado, en fin, buen jugador. Y Roberto, el otro volante, el de la unión, y Nestrosa, también, otro volante, pero más creativo. Jugador que puede jugar de media punta, también, puede hacer las veces de 10, aunque mucha gente no le gusta, pero tiene el talento, son los dos jugadores que tienen unión de refuerzo. El tercero está prácticamente listo. No le podemos decir que ya está confirmado, porque eso, pues, tiene que anunciarlo el Junior. Simplemente aquí entregamos las noticias. Se trata de Rafael Pérez, el defensor central cartagenero, que ya estuvo aquí, hombre. Quería venir al Junior en el mes de enero. Hizo los exámenes. El hombre se puso a disposición del cuerpo médico de Junior y, lamentablemente, lamentablemente, no pasó los exámenes de acuerdo a la versión que entregó el médico Luis Javier Fernández. El mismo que dijo que Carlos Baca tenía la rodilla comprometida. Hombre, tenía la rodilla podrida, así lo dijo. Y resulta que ahora Carlos Baca es el colgador del fútbol colombiano. Entonces, ¿qué dijo el médico Fernández en relación a Rafa Pérez? Que tenía una lesión que posiblemente lo iba a inhabilitar. Oiga, este muchacho, este muchacho, este año, 2023, jugó 37 partidos. Y después de ahí, para no equivocarme, le voy a entregar el dato inmediatamente. Tren, 52 partidos. 52 partidos jugó con San Lorenzo de Almagro en Copa, en la Liga y en torneos internacionales. ¿Cómo es posible que un jugador que supuestamente no da el aval al señor Fernández para que lo contraten, juegue 52 partidos y el hombre no seleccione? Pero bueno, los directivos le hicieron caso al médico, que sabe más que todos nosotros, y nos contrataron a Pérez. Y fíjese usted, Pérez, en San Lorenzo, 2023. Ya antes había estado en talleres. En talleres estuvo 2020, 21 y 22. Y quería regresar a Junior, pero por ese inconveniente con el médico Fernández, hombre, se molestó Rafa Pérez en esa época, yo me acuerdo, se molestó muchísimo porque le dice, yo no estoy lesionado, yo quiero jugar. Pero bueno, la junta directiva contrató a Fernández para eso y resulta que Fernández casi también deja por fuera a Vaca. ¿Qué tal que Vaca se hubiera ido del Junior para otro equipo y Vaca resulte goleador? Son cosas que pasan. Yo no sé qué hay, qué problema tiene el médico Fernández. No soy doctor, no soy médico, no puedo, digamos que, poner en tela de juicio su concepto, porque no estoy cerca de lo que él, de lo que él encontró. Pero los dos jugadores de los cuales él dijo que no iban a funcionar, ambos están jugando y están siendo exitosos. ¿Qué falta en este negocio de Rafa Pérez para que se concrete definitivamente y sea otro zaguero central al lado de Jermain Peña, de Ceballos, de Brian Ceballos y de Manuel Oliveira, que se queda en el equipo? A pesar de que mucha gente quiere que se vaya por el tema de los errores y demás, pero un jugador experimentado tiene contrato con el equipo. El que no tenía contrato era Jermain Peña, que ya firmó por cuatro años. Ustedes ya lo saben desde la época de, o desde los días de celebración del título, que él lo dijo. Y Ceballos tiene contrato con el Junior. Entonces sería el cuarto central que estaba buscando Reyes. Jermain Peña, hombre de confianza, campeón con Junior, Rafa Pérez, 2017, 2018, 2019. ¿Qué hace falta? Ya viene conversando con Fuachar desde hace rato. Hoy nuestro colega José González Figueroa, un hombre serio, un hombre que no lanza noticias por lanzarlas, también lo confirmó. Ponerse de acuerdo con San Lorenzo, cómo está el contrato de él, no lo sabemos. Tendrá que ponerse de acuerdo con San Lorenzo. Y si él quiere venir, viene. Porque es que yo, repito, reitero y lo sigo diciendo, en el fútbol de hoy el que manda es el jugador. Si un jugador no quiere estar en un equipo, simplemente rescinde su contrato. Hombre, sí, hay que rescinar, hay que dar un billete al equipo. Se le da y se viene. Y esa es la idea de Rafa Pérez. Esa es la idea que tiene el Cartagenero. Una gran noticia para la defensa de Junior. Una gran noticia. Para esa defensa de Junior, que hay que trabajar, mi estimado Arturo Reyes, para el primer semestre del año, porque con estos errores que hemos cometido, afortunadamente somos campeones. O el Junior es campeón. Con esos errores que se han cometido, en Copa Libertadores no se lo perdonan. Sobre todo por el lado de Oliveira, que también tiene que atesar un poquito las tuercas allí. Tiene que apretar un poquito Oliveira. Bueno, esa era la noticia. Que teníamos el otro de los refuerzos que está muy cerca es Brian Rovira. Volante. Un volante más mixto. Pero bueno, si Junior trajo a Cantillo y trajo a Inestrosa, ¿por qué contratar a Rovira? Hay que buscar un jugador de más polenta en recuperación de la pelota. Porque aparentemente Fabián Ángel se iría al Deportivo Cali. A menos que el técnico quiera retener a Fabián Ángel, que es un buen jugador también. En eso están los directivos. Esta semana es crucial. La semana antes de Navidad, porque ya la última semana del año ya es difícil. Navidad y fin de año, esa semana prácticamente es muerta. Y el equipo ya tendrá que regresar en el mes de enero, señoras y señores. Bueno, quiero escuchar esta entrevista de Carlos Arturo Baca, que habla de su futuro en el Junior, el jugador de Puerto Colombia. Lo deja todo claro Baca. Tiene el objetivo en la mente. Sabe que tiene 37, 38 años, pero que quiere seguir jugando. Gracias. 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 Gracias.